Hay que cambiar la estructura, reduciendo el número de ayuntamientos. En una primera fase deberíamos pasar de 8.100 a unos 3.500, tratando de encontrar ayuntamientos próximos a todos los centros de población que puedan prestar directamente estos servicios, y quiero recordar que son servicios que ya están prestando a sus ciudadanos, pero podrían prestarlo a sus zonas comarcales o a sus zonas metropolitanas con mucha eficiencia. Esto permitiría suprimir los servicios que en este momento prestan las diputaciones que quedarían integrados en estos otros órganos de administración, que serían los grandes ayuntamientos, cabeceras de zonas metropolitanas o de zonas comarcales. Eso nos permite reducir los gastos de la administración local en una cifra que estimamos entre los 10.000 y los 16.000 millones de euros.